y el sector privado. Asimismo, a partir de las 12 de día, tendremos una inauguración del evento que se dará cita en la Plaza de las Américas para llevar a cabo la coronación de la reina derecha que presente, Rosa Pérez García. Damos inicio con la participación de las camadas a partir de las 12.45 y en el siguiente orden se indica la participación de las camadas. Inicia la camada de Estat 5, continuando camada Capulac, posterior la camada Caritas Feliz y de Anícola de Dolores, la camada del Centro y después está la camada invitada Primera Primera de Contra de Juan Juan. Posterior a ello, la camada Inglan Exqui de San Francisco de Estat 5, después la camada Marta López y para cerrar el evento, la camada del Centro de San Bartolomé. Finalizamos la participación alrededor de las 9 de la noche para iniciar con el baile de la Sonora Dinanita de Ardán. Y en todo aquel evento se contarán con elementos de seguridad y elementos de protección civil del municipio, esto con la intención de dar la dignidad y confianza a los espectadores.